Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y sus maravillas, milagros y sanidades siguen manifestándose en todo el mundo. Estos son testimonios reales de lo que está pasando en nuestros servicios en diferentes partes del mundo. El pastor Emanuel Opon es de origen africano. Dios le ha dado el llamado para pastorear una iglesia hispana en Los Ángeles, California, y una misión en Tijuana, Baja California, México, además en Senada. Nuestro Señor Jesucristo le ha dado la unción para traer sanidad a los enfermos, liberación a los cautivos y salvación a los perdidos. Los dones del Espíritu Santo se están moviendo grandemente en el ministerio. Hemos visto milagros, señales y maravillas en el ministerio. Hola, una vez más, soy Emanuel Opon. Estoy muy emocionado y muy contento por lo que Dios está haciendo hoy día. Creo que hoy, después de este programa, tu vida no será la misma. Nunca, nunca, nunca. Bueno, quiero que veas este programa. Es parte de nuestra cruzada en El Salvador. Hear what I'm going to have done for these people. And to God be the glory we will come and pray with you and for you. Y a Dios sea la gloria. Vamos a regresar para hablar por usted y con usted. Bendiciones, hermanos y hermanas. Nuestra próxima cruzada de Sanidad y Milagros se llevará a cabo el 21, 22 y 23 de febrero en el Parque 13 de Mayo, Reforma Chiapas. Y en marzo 21, 22 y 23 en el Estadio Francisco Carranza Limón, Guasave Sinaloa, México. Agradecemos por tus oraciones y por tu apoyo financiero a nuestro ministerio. Bendiciones. Yo me sentía con dolor en el corazón y me sentía cansancio. I had a pain in my heart and I was getting tired and God healed me. Y no podía caminar un poco, caminaba y yo ya no aguantaba el cansancio. Me paraba y seguía caminando y me volvía a cansar. Me agarraba dolor en el corazón. Pero quiero decir que el Señor me puso un corazón nuevo. Yo ya no siento nada. Y yo puedo caminar y puedo correr donde quiera, yo no siento nada. ¿Hace cuánto tiempo tenía ese dolor? He pasado aproximadamente unos cinco años. He used to have spray. Right, 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 right. Todo está bien. Todo bien. No más spray. No, ya no. Gloria a Dios. Bless you, bless you, bless you. Es que me hace, en febrero voy a tener un año que me operaron de la vista. Porque yo ya no miraba, yo a una persona la miraba así como estaba mi hijo ahí. Era lo más lejos que yo lo miraba. Y ahora con la operación miro. Lo único que he quedado es con dolor. ¿Vino con dolor? Sí, vino con dolor. Después de la cirugía se quedó con dolor. Sí. ¿A dónde está el dolor ahora? Ahorita no siento nada. I don't have pain now. Después de la oración. Después de la oración, no, me siento bien, gracias a Dios. ¿Hace cuánto tenía ese dolor? Pues tendría que me operar, aunque era así. ¿Hace cuánto fue eso? Once meses, porque en febrero voy a tener un año que me operaron. 11 meses tenía dolor en sus ojos. Sí. Por la operación. Ajá. Y en este momento Dios quitó el dolor. Sí, en este momento Dios me lo ha quitado, gracias a Dios. ¿O qué sintió? Sentí que se me humedeció la vista y me siento bien. Es que la sentí así como reseca, con dolor. ¿Qué sintió cuando estaba orando por usted? Sentí una cosa. No sé cómo explicar. I don't know how to tell you. Y el dolor se fue. Sí, el dolor se fue. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡For 11! ¡Once meses! Con dolor en sus ojos. Y Jesús se lo quitó. yo me sentí como desviado de acá de la espalda y a la vez de una hernia y cuando usted me hizo la oración yo sentí que algo salió se me retiró el dolor se me retiró el dolor o sea como que salió yo sentí como una presión así que salió esa fue la mano de Jesús la mano de Dios que sacó el dolor y lo que había adentro ¿qué es lo que no podía hacer antes? pues para hacer fuerza me molestaba si tuviera que levantar algo pesado ahorita ¿puedes levantar algo pesado ahorita? es su hijo levántalo ¿qué dice? ¿qué dice? estoy aliviado estoy aliviado ya estoy aliviado no más dolor a Dios sea la gloria a Dios sea la gloria me acaba de decir tenía una bola en el pecho solo me dijeron que si me crecía me tenían que operar tenía una bola en el pecho y ella está embarazada y no la pueden operar porque está embarazada pero si sigue creciendo la tenían que sacar la bola ella me dijo que orara por ella en este momento mire pero yo oré por ella pero no sabía de esto y le dije revísate ahorita ¿y qué ocurre? no la siento ya no siento el dolor ni siento lo que se voló ¿y dónde está la bola? mira está llorando está llorando usted se encontró con Jesús y usted recibió a Jesucristo este día y Él no va a dejar que usted muera antes de tiempo usted es libre y ese bebé es libre mire le, levante las manos y dele gracias dele gracias nomás dale gracias a Él gloria a Dios mire este es el trabajo de Jesucristo mira mira está temblando está temblando le doy a Dios la gloria le doy a Dios la gloria ¿qué sientes en el cuerpo? ¿qué sentiste? siento un temblor no sé algo caliente acaba de recibir a Cristo mire estas son las buenas noticias el reino de Dios ha llegado 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 los ciegos miran los sordos oyen y los budos hablan los inválidos caminan gloria a Dios el reino de Dios bendiciones y hermanos y hermanas nuestra próxima cruzada de sanidad y milagros se llevará a cabo el 21, 22 y 23 de febrero en el parque 13 de mayo Reforma Chiapas y en marzo 21, 22 y 23 en el estadio Francisco Carranza Limón Guasave, Sinaloa, México agradecemos por tus oraciones y por tu apoyo financiero a nuestro ministerio bendiciones wow, this was not the work of a man y este no fue el trabajo de un hombre this was the work of the Holy Spirit fue el trabajo del Espíritu Santo I'm telling you the Lord is doing a great thing in your life in my life and many to come y yo te lo digo el Señor está haciendo grandes cosas en tu vida en mi vida y en la vida de muchos well, stick with us because we have so much to be showing you and it will help you and it will help many around you quédese con nosotros porque tenemos mucho que enseñarle le va a ayudar a usted y le va a ayudar a muchas personas que están alrededor de usted glory to God I want you to pray for us glory a Dios quiero que ore por nosotros we are going to be in a Wasave Wasave in a stadium y en marzo estaremos en Wasave Sinaloa en un estadio yeah pray for us for this crusade in Wasave Sinaloa ore por nosotros por esta cruzada en Wasave Sinaloa many people are ready to come to the Lord muchas personas están listas para venir al Señor and it will be great that day y será maravilloso ese día glory to God in the highest my brother my sister if you are watching this si está viendo este programa and you have a pain in your body y tiene dolor en su cuerpo you are sick in your body está enfermo en su cuerpo I believe Jesus has been changed y yo creo que Jesucristo no ha cambiado he has never changed a bit no ha cambiado ni un poquito he is the same today es el mismo de ahora let's ask the same God yesterday today to touch you vamos a pedir al mismo Dios que de ahora que le ayude a usted he will be the same tomorrow y será el mismo mañana Father in the name of Jesus let's pray Father in your name I repeat the pain in the bodies of the people I speak your word of healing to the people's life I repeat the infirmity to go in Jesus name I repeat every disorder every sickness and disease in any of your organs in the name of Jesus I uproot the spirit of the infirmity from your body in the name of Jesus and cast it out into the deep sea in the name of Jesus be healed be well be whole be complete right now in Jesus name in Jesus name in Jesus name in Jesus name receive your healing receive your healing from Jesus de Jesucristo Amen well I know something good has happened to you call us and tell us what God I have done for you llámanos y dinos lo que el Señor ha hecho contigo or write to us and tell us what this program has been a blessing to your life o nos puedes mandar un mensaje electrónico y dinos lo que el programa ha sido de bendición para ti and also if you are watching this and you don't know that Jesus has a Lord and a personal Savior también si tú estás viendo este programa y tú no conoces al Señor Jesucristo como tu personal salvador well I would like to pray for you me gustaría orar por ti and pray with you y orar contigo just repeat this to us after me Heavenly Father I thank you for sending Jesus Christ of Nazareth to come to this world a que viniera a este mundo to die just for me a morir no más por mí today este día Jesus asks you Jesús yo te pido forgive me my sins que perdones mis pecados wash me with your blood lávame con tu sangre I believe yo creo because you died for me porque tú moriste por mí and God raised it from the dead y Dios te resucitó de los muertos come into my heart de entre mi corazón write my name y escribe mi nombre en el libro de la vida today este día I'm a new creature soy nueva criatura past is gone el pasado ya se fue all has become new y todo ha venido a ser nuevo thank you gracias Padre thank you Jesus gracias Jesucristo thank you Holy Spirit gracias Espíritu Santo amén amén if you repeated this was after me if you repeated this was after me I want you to know yo quiero que tú sepas that right now que en este momento you have a new family tienes una nueva familia the family of God la familia de Dios while we are your family somos tu familia and I want you to know quiero que sepas find a good Bible church to go busca una iglesia para que asistas yes fellowship with the believers y ten compañerismo con los creyentes read the Bible every day lee la Biblia todos los días this you will know whom you have believed para que usted conozca en quien en quien usted creyó and pray without ceasing y ora sin cesar so you'll be closer to God more para que te acerques a Dios más glory to God glory a Dios keep on watching this program y manténgase viendo el programa there are good news always coming buenas noticias todo el tiempo vienen y your life will never 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 be the same well we love you te amamos and most of all y más que todo Jesus loves you Jesucristo te ama and we'll see you again nos miraremos otra vez como pastor me siento muy contento Dios me trajo a esta ciudad hace 10 años y de hace 10 años tenía una visión y es que yo miraba ese estadio como un gigante dormido yo lo miraba así sin hacer nada diosioso yo le decía al señor dame ese estadio dame ese estadio para montar un evento en ese lugar yo miraba muy grande ese estadio y Dios me preguntaba como iba a ser para ese estadio yo me digo a cada pastor que va a ver este video a cada líder a cada miembro que la visión la mantenga puede ser que el plan falle pero la visión no debe de fallar la visión debe de mantenerse si el plan falla hay que buscar otro plan otra estrategia para hacer las cosas pero la visión jamás debe morir en la vida de los hombres si una visión muere en tu vida mueres tú con ello mismo José tenía una visión y el señor le cumplió esa visión y lo que más me impacta son tantas cosas que tuvimos un estadio lleno tuvimos gente muchos pastores no abrazaron la visión hay pastores que tienen una mente muy poca y están acostumbrados a su lugar cuatro paredes tres, cuatro personas ahí están felices no abrazaron veían ese estadio como un gigante nunca en la historia de Metafán del pueblo cristiano se había elaborado un evento como ese jamás es el primer evento en la historia del pueblo de Metafán y va a quedar registrado tanto para los pastores para los hijos de ahí para los hijos de los hijos había gente impactada en los medios de comunicación en la publicidad hubo publicidad hubo un marketing tan grande de publicidad fue algo especial banner, afiche hojas volantes me impactó el apoyo de la gente la visión televisión y radio entrevistas en vivo hubo mover del Espíritu Santo en todo eso que me impactó y el día viernes hubieron pues un promedio de unas 5 mil personas estuvieron en el estadio unos venían quizás expectantes otros venían necesitados otros venían como Tobías y Zambalat a criticar pero lo que lo que importa es que Dios se glorificó que el nombre de Dios fue levantado en ese lugar y el día de ayer sábado pues hubo por medio de unas 8 mil a 9 mil personas en el estadio habían escuchado habían oído del mover de Dios había gente que estaba especulando gente necesitaba del Señor pero pudimos ver algo también que mucha gente necesitaba de Dios pero no quiere compromisos con Dios solo quieren el milagro pero no quieren comprometerse al trabajo de la obra de Dios yo siempre he creído que si tú le trabajas a Dios le sirves a Dios Dios te va a servir a ti pero la gente muchas veces es muy mala solo quiere que Dios la bendiga pero no quiere hacer nada para Dios no se quiere mover no quiere forzarse no quiere sacrificarse algo más que me impactó el día de ayer que la gente se quedó esperando mucha gente quedó ahí abajo viendo los milagros algo que nunca había visto en esta ciudad estoy impactado Metapan Metapan es para Jesús la gente estaba especulando estaba viendo y decía me imagino que quizá algunos quisieran decir yo quisiera estar enfermo para ver eso para ver que Dios hace yo vi a la gente pero asombrada así como que dice lo que está sucediendo yo quisiera estar enfermo para que Dios me sanara y pasara ahí y gritar y danzar y alabar el nombre del Señor yo así vi la gente yo vi un espíritu de expectación en ellos de intradulidad algunos van a decir wow es cierto pues no solo en la televisión pasa no solo fulano hace esto no Dios va a orar con aquel que crea Dios no anda buscando miles para hacer las cosas anda buscando uno que se pare en la brecha a interceder por la nación bendigo al ministerio del pastor Manuel O'Ponso esposa Celia algo que me impacta de ustedes es el equipo de trabajo la necesidad de buscar a Dios el deseo de la búsqueda de Dios y algo que ha impactado a la gente de mi iglesia es el respeto a los pastores el respeto del equipo de trabajo de los pastores es la anegación hacia ustedes y ellos han entendido estar bajo autoridad yo tengo gente que está bajo autoridad dentro de la iglesia y yo les digo esto se hace y esto se hace es más hubo una iglesia que me reclamaron porque mis servidores andaban detrás de la finanza pero eso fue lo que yo les dije la orden no quiero que se me pierda una bolsa si se me pierde una bolsa ustedes son los responsables de esa bolsa a ustedes les voy a mandar esa bolsa y esos servidores andaban detrás de esa finanza porque si yo cuido lo mío mucho más lo ajeno he aprendido a cuidarlo de los demás porque si cuido de los demás yo voy a cuidarlo de mi comida de mi salud de la iglesia yo he aprendido eso que lo primero es ocuparme de lo de Dios y lo demás va a venir por añadidura así que es algo que ha impactado a la gente y todo pastor admiramos la negación el respeto al pastor de manera que tiene su equipo de trabajo y sé que amados si ustedes siguen así si algo premia a Dios es la obediencia a Dios le encanta más la obediencia que los sacrificios no quiere decir que no nos vamos a sacrificar como no lo hay que hacerlo pero sobre todo la obediencia si usted es obediente Dios lo va a bendecir Dios lo va a premiar y Dios no solo lo va a traer el Salvador lo va a traer en muchas partes del mundo Dios le va a proveer siempre su finanza yo declaro siempre esa finanza de los vuelos para su vida declaro esa finanza para que ustedes extiendan las estacas en el nombre de Jesús el oro y la plata es del Señor y a él le da quien él quiere yo desartos millones para ustedes en el nombre de Jesús son una misión que invierte aquí hay iglesias que se ocupan de hacer cuentas bancarias pero nunca invertir en la obra del Señor nunca invertir en algo para exaltar el nombre del Señor no se preocupan las misiones de hacer dinero mientras su pastor vive comiendo pues miserablemente porque les preocupa hacer finanzas pero ustedes veo que se preocupan por invertir en el reino de Dios porque han entendido la palabra que dice que el que invierte en el reino de Dios de Dios va a recibir ¿verdad? así que los bendigo ha sido una de las cruzadas como nunca nunca en El Salvador en Metapán una cruzada de sanidad y milagros jamás un evento como el que hubo este 3 y 4 de enero esto va a quedar marcado en la vida de los hombres de Metapán en las mujeres en los niños y va a haber lugar que me van a preguntar yo me imagino ¿cuándo va a venir otra vez? ¿cuándo ese evento? quiero comentarles que somos una iglesia de eventos tenemos congresos de mujeres congresos de hombres congresos de jóvenes perdón y este año vamos al primer congreso de hombres en esta ciudad somos una iglesia que hacemos cosas diferentes que le hemos creído a Dios de una manera especial no creemos en un Dios que está encajonado que está en una caja que está enmarcado dentro de un cuarto no, creemos en un Dios libre y espontáneo y que va a bendecir aquel que se para en la brecha así que les bendigo como pastor gracias por haber venido recuerden que tienen una casa una familia una iglesia en este lugar vengan a este lugar ustedes van a ser siempre de mucha bendición para nuestra familia y para la iglesia y algo más que me impacta es que la hermana pastor hermana Celia es familia de mi esposa que Dios tiene conexiones así que estamos entre familias y que se pueden quedar a vivir aquí y Dios nos va a bendecir más todavía gracias pastor Emanuel haberlo conocido no solo por voz ni por fotos en el fe sino que tenerlo literalmente en mi casa tenerlo en esta ciudad y tenerlo en este país desde que usted arribó pues el Señor ha bendecido este lugar gracias por ello gracias equipo de trabajo ustedes son de mucha bendición gracias yo anhelo siempre tener un equipo ministerial yo tengo un cuerpo ministerial no tengo diáconos no tengo ni ancianos porque muchas veces solo sirven para mandar pero no para aportar sino que tengo un equipo de trabajo al cual que yo les digo que no les vengo a consultar les vengo a decir lo que voy a hacer y gracias a Dios me dicen todos amén así que les bendigo en el nombre de Jesús declaro muchas y ricas bendiciones para sus vidas para sus misterios puertas abiertas el cielo de bronce se quiebra cielos abiertos fronteras abiertas pasajes aéreos estadía hotel alimentación Dios va a ser fiel como ustedes siempre les bendigo en el nombre de Jesús amén bendiciones y hermanos y hermanas nuestra próxima cruzada de sanidad y milagros se llevará a cabo el 21, 22 y 23 de febrero en el parque 13 de mayo Reforma Chiapas y en marzo 21, 22 y 23 en el estadio Francisco Carranza Limón Guasave Sinaloa, México agradecemos por tus oraciones y por tu apoyo financiero a nuestro ministerio bendiciones agradecemos su apoyo financiero a este ministerio eso nos permite seguir predicando el evangelio a todas las naciones únase al ejército de sembradores llámenos al teléfono que está apareciendo en pantalla o también en nuestra página de internet www.jehovastusanador.org 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 www.jehovastusanador.org